El colegio médico dominicano llevará a cabo sus elecciones para elegir la directiva que regirá esa institución durante los próximos dos años. La comisión electoral ha anunciado que van a participar cuatro planchas, una de las cuales está aquí con nosotros representada por su candidato presidencial, el doctor Wilson Roa. El doctor Wilson Roa es médico, ginecocetra, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidato a la presidencia del colegio médico para el periodo 2013-2005. Llevamos tantos años, a partir del 61, celebrando elecciones en el colegio médico, primero en la asociación médica, ahora en el colegio, ya convertido en colegio, que estamos acostumbrados a los programas de gobierno de todas las planchas que participan. En esta oportunidad van cuatro planchas, el doctor Wilson Roa encabeza la número cinco, y si usted revisa los programas de gobierno, no de esas cuatro planchas, sino de todas las planchas que han participado en el colegio, va a encontrar una gran cantidad de repeticiones, de ofertas y conquistas que aspiran los médicos, y siempre repetimos lo mismo. Vamos mejor a darle la bienvenida al doctor Roa, y que nos cuente, independientemente de los diez o doce puntos programáticos, ¿cuál es el punto más importante que al doctor Roa le gustaría que dentro de dos años de ganar las elecciones, dejarle como legado a que eso lo hicimos la plancha número cinco del 2012, del 2013, del 2015? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la población y a los médicos dominicanos. Más que un punto en particular, nosotros tenemos dos ejes fundamentales. Uno, público, frente a la situación deplorable, crítica, en que vive la situación del sector salud del Estado, y el otro punto es la situación de los recursos humanos. Mientras tenemos doce años que fue promulgada la ley de seguridad social, la situación de los hospitales hoy, doce años después, está mucho más difícil la situación de los hospitales que antes de la promulgación de la ley, paradójicamente. Y la situación de los médicos dominicanos es aún peor. Primero, un clima de inseguridad en el ejercicio de la medicina en los hospitales públicos. Y en segundo lugar, una situación de que el sistema de seguridad social entró, su puerta de entrada fue los fondos de pensiones. Sin embargo, los médicos dominicanos no pueden pensionarse. Cuando usted termina la carrera de ejercicio y quiere retirarse, el Ministerio de Salud Pública lo pensiona de 38 mil pesos, que es el promedio de salario de los médicos, lo pensiona con 18 mil pesos y lo deja fuera del seguro médico cuando ya usted no puede trabajar. Tenemos, por ejemplo, los jóvenes que se forman académicamente, los llamados residentes cuando se gradúan, no se les garantiza una pasantía de posgrado en lo que ellos se instalen en el ejercicio privado. amén de que cuando se instalan en el ejercicio privado, entonces no tienen código para el ejercicio de la medicina. ¿Y la solución a eso cuál es, doctor? Plantear propuestas de superación de la situación de crisis, vista desde el Colegio Médico Dominicano, y plantear que el código para el ejercicio de la medicina es universal. Así lo establece la ley. Es para todo el que el Estado autoriza. ¿Usted pretende una ley especial para los médicos que son empleados del gobierno, o entiende que no son más que otros empleados públicos que trabajan en un ministerio diferente? No, simplemente cumplir lo que dice la ley de seguridad social, que establece que la universalidad del ejercicio está amparado en la ley. Doctor Roa, hay tres leyes que los médicos tienen que ver con ella. Yo quiero preguntarle, si usted está de acuerdo, no con la aplicación, porque la aplicación fue un fracaso, pero con la ley, si deben ser modificadas. La ley general de salud, la ley de la seguridad social, tanto en las pensiones como en las ofertas a los médicos, en la atención médica. Y tercero, la ley que rige la forma en que deben de manejarse los médicos en el gobierno, es decir, para conseguir otra, la 24, la famosa ley. 60-97. Exacto, esas tres leyes, ¿usted cree que deben de ser modificadas? Deben ser modificadas, pero fundamentalmente el compromiso debe ser aplicar lo que establece la ley, porque aquí se elaboran en cada periodo del Congreso Nacional múltiples leyes, pero simplemente para ello mismo violarla. Por ejemplo, aquí el ingreso de los médicos dominicanos al sector salud del Estado, están parados en una ley que establece el ingreso, que establece la promoción y que establece la separación. Pero eso ha decidido echarse a un lado, violentando lo que establece la ley del derecho, y entonces se ha pasado a nombrar médicos de dedo, no como establece la ley. Nosotros creemos que debe ser la ley, porque eso fue lo que se acordó. ¿Y esos de dedo no son provisionales? No, provisionales permanentes, porque a usted lo nombran de dedo y usted puede durar 30 años en el ejercicio. Doctor Roa, usted considera que cuando se diseñó la ley de seguridad social, se pensó en el médico y el médico participó en esa discusión. Me parece que el médico que debe ser, junto al paciente, los dos ejes principales de la seguridad social, son instrumentos de la seguridad social y no quienes la dirigen. Claro, primero porque la gran mayoría de la población, que es el paciente, cotiza para que hayan hoy cerca de 250 mil millones de pesos en los fondos de pensiones. Y segundo, porque el médico es parte del Consejo de Seguridad Social, pero con voz, no con voto. El Colegio Médico Dominicano no tiene poder de veto. En conclusión, va y opina, pero no más de ahí. Doctor, Educación logró un presupuesto de un 4% del Producto Bruto Interno. Así es. Para atender los estudiantes que desde que tienen 5 o 6 años que entran a la escuela, hasta que se gradúen de bachillere, aproximadamente, digamos, unos 13 años de la vida de una persona. Así es. Sin embargo, el paciente que atiende, hay que darle servicio de salud desde que nace hasta que muere, no tienen el presupuesto porque el gobierno, el Estado, las leyes, han decidido que sea la seguridad social la que se encargue de eso y no el Estado. Porque si usted ve cómo se maneja la seguridad social, tiene casi un 20% de los ingresos de una persona y ese 20% es que tiene que cubrirlo todo y el médico no tiene incidencia en ese dinero. Bueno, lo que pasa es que en el caso de los profesores, el 4% fue destinado a la educación, pero no incluye a los profesores. Lo mismo pasa en el sector salud. Pero es que lo principal en la educación no es el profesor ni en salud es el médico, es el paciente y es el estudiante. Debe ser el paciente y debe ser el médico. Sin paciente y sin médico no hay seguridad social. Entonces, si usted quiere hacer una ley para desarrollarla y tener efectividad, usted tiene que incluir los actores fundamentales. No, yo lo digo porque yo entiendo que si usted hace un edificio, el arquitecto no es el actor principal, es el que lo va a vivir. Así es. Y eso mismo pasa con la medicina. A veces hemos manejado la salud como si el médico fuera el centro de la creación y es el paciente. Ok, y si usted no tuviera el médico. O es una parte del mecanismo, pero no es el sol del universo. No, no lo es, pero es uno de los ejes a tomar en cuenta. Si usted quiere efectividad, dele satisfacción al cliente interno primero, al usuario interno primero. La sociedad médica, doctor, se encargó de enseñarle al país. Nosotros creíamos que el médico era un ser que tenía un pedazo de Dios y que nos tocaba todos los días. Sin embargo, la asociación médica nos enseñó que el médico es un obrero de la salud. Así es. Y nos dijo, nosotros lo que vendemos es salud y punto. Y empezaban a discutir salarios como si el Estado fuera la única fuente de ingreso de un médico de por vida. Y esa es una etapa que el médico le dedica al Estado. Sin embargo, es un medio de vida del médico dominicano. Bueno, lo que pasa es que el sector público es una vía. Es una de las herramientas de vida de quien da el servicio. Porque la otra es la privada. Y la otra, en la privada el médico tampoco participa en las decisiones. Ni participa en la pública tampoco. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que el hospital Padre Villini, que es especializado ahora mismo, tiene mucha nefrología y mucha diálisis, se le entregue a un grupo de nefrólogos y de cirujanos trasplantistas y que manejen eso, como por ejemplo se maneja la Plaza de la Salud, que el Estado invirtió y es un centro casi privado? No, no. La Plaza de la Salud es privada. Entonces, ¿por qué? Porque hay un nuevo modelo, don Julio, y es que el financiamiento público para administración privada de centros de salud es el nuevo modelo que se ha ido implementando. Ahora yo le pregunto, ¿por qué los hospitales del Estado, los de carácter público, todos están de manera deplorable y no tienen la subvención mensual a tiempo? Y a los de financiamiento privado se les da tiempo y se les da mucho. Yo no quisiera decirle que yo estoy de parte suya, pero yo le quiero preguntar. En la arístide de Fello Cabral, altura de la universidad, hay tres centros médicos especializados en cáncer. Yo quiero que usted me diga, ¿qué sentido tiene? Que tienen tres sistemas diferentes de administrar salud. Uno es totalmente privado. Uno es el Heriberto Peter, que es una institución sin fines de lucro y que ha llenado su papel durante todo el tiempo. Y algo nuevo que todavía es la hora que no sabemos de lo que es, que es una cosa que hizo el gobierno, que ni es de la universidad, ni es de salud, ni lo han abierto, porque en una cuadra hay tres instituciones de cáncer y con los mismos médicos que cambian de lugar, porque aquí lo que hay son 50 oncólogos, y trabajan en esos tres centros. Doctor, eso mismo está pasando ahí en la... cerca del Seguro Social, en la Plaza de la Salud. Usted tiene el Hospital de la Plaza de la Salud, tiene el Sedimat ahí adentro, tiene el gotiero un poquito más para allá. Doctor, todos los sistemas de salud de aquí son diferentes, cada hospital tiene un régimen diferente. ¿Usted sabe por qué? No. Yo le digo, ¿qué hace la vicepresidenta de la República construyendo, haciendo construcciones? Política. ¿Qué hace la supervisora haciendo construcciones? ¿Qué hace obra pública haciendo construcciones? Eso es parte del desorden que mantiene el Estado en el sector salud. Si hay una ley que establece la regulación del sector, ¿por qué no se aplica? Y le corresponde al Ministerio de Salud Pública, en términos de lo que establece la ley, regular el sector. Pero es lo único que el gobierno está pensando, dejarle el papel regulador a salud humana. Así es. Y que todo el mundo baile la música que quiera. Pero, don Julio, la CESPA no regula el sector salud. El sector salud está segmentado de tal manera que hay colonias. ¿Cuántos tipos de hospitales tiene la CESPA? Dos tipos. ¿Cómo son? Los hospitales de carácter público y unos de carácter privado que no lo administra ella, pero que dice que le corresponde su regulación y que son financiados por el Estado. Pero, sin embargo, son privados. Pero los mismos hospitales de los Estados tienen dos sistemas de administración. Sí, pero la subvención que le debe dar el Estado, usted ha visto cómo... Usted, por ejemplo, tiene un caso de que maternidad recibe 5 millones mensuales, sin embargo, el Marcelino Vélez recibe 30. Así es. Yo no me lo explico. Así es. Y es privado el Marcelino. Casi privado. Es privado. Pongámosle nombre. Sin embargo, Maternidad Alta Gracia es el segundo hospital latinoamericano que maneja volumen. Oiga bien, ¿eh? Y lo que le dan son 3 centavos. Maternidad tiene 72 nacimientos promedio diario. Así es. De los cuales hay un alto porcentaje que va a cuidados intensivos y un alto porcentaje que son de extranjeros que nacen ahí. Y su presupuesto es 5 millones de pesos. Pero, don Julio, vaya, por ejemplo, ahora a las 8 de la mañana cuando vayan a darle de alta a las mujeres que parieron anoche. Se va a encontrar 4 y 5 mujeres en una cama esperándola de alta y 4 y 5 mujeres en una cama esperando que le llegue la hora del parto. ¿No son 2 mujeres? No, señor. Son 4 y 5 mujeres. Doctor, ¿puede una directiva del colegio médico cambiar eso? Pero sí puede hacer propuestas y exigir que se modifique el cuadro de atención. Doctor, en el programa suyo le falta un punto. A ver. Y no lo veo. ¿Cuánta huelga usted va a hacer en su gestión? Nosotros no tenemos huelgas como un capítulo de programación. Las huelgas siempre la han provocado los gobiernos. Incluyendo los que hoy dirigen el país, ¿verdad? Así es. Sí, porque... Así es. Recuerde que una de las huelgas más grandes la dirigió nuestra amiga, la doctora Altagracia Guzmán. Entonces, las huelgas las provocan los gobiernos por incumplimiento y por falta de responsabilidad de darle respuesta a los compromisos. Doctor Roa, ¿por qué hay que votar por la plancha 5? Hay que votar 5 por la plancha 5 porque es la garante de la defensa del derecho a la atención pública de la salud y a mejorar las condiciones de calidad laboral y salarial de los médicos dominicanos. Son los dos elementos fundamentales. ¿Cuántos vice-ex-presidentes de la asociación médica apoyan su movimiento? Ocho ex-pasado presidente. Bien. Doctor, el día miércoles, ¿a qué hora y dónde? A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los médicos dominicanos en los hospitales y centros de salud donde la comisión electoral ha decidido establecer urnas de votación. ¿Cuántos partidos políticos apoyan su candidatura? Toda la corriente del pensamiento desde los perredeístas hasta los reformistas, los perredeístas, los de izquierda y los que tienen y no tienen orientación organizada de partidos políticos. Doctor Wilson Roa, gracias y mucha suerte el próximo miércoles cuando se lleve a cabo la elección al del presidente y la directiva del Colegio Médico Dominicano. El grupo se llama Gran Bloque Unitario, Gran Consenso Gremial. Muchas gracias, don Julio.